El tiempo El tiempo que te quede libre, si te es posible dedícalo a mi El tiempo que te quede libre, si te es posible dedícalo a mi No importa si son dos minutos o si es uno solo, yo seré feliz Con tal de que vivamos juntos, lo mejor de todos, dedícalo a mi Y luego cuando te reclame, si otra vez te llame, volveré a decir El tiempo que te quede libre, si te es posible dedícalo a mi Pero el tiempo que te quede libre, si te es posible dedícalo a mi Solo sentí un minuto, para que estés como amigo Solo sentí un minuto, para que estés como amigo El tiempo que te quede libre, si te es posible dedícalo a mi Pero el tiempo que te quede libre, si te es posible dedícalo a mi La, 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 la ¡Telícalo a mi! ¡Camina coyote! ¡Telícalo a mi!